Bienvenidos a un nuevo video aquí en Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Los animes hoy en día están categorizados por diferentes géneros y demografías que amplían la historia que se cuenta de maneras significativas, creando combinaciones distintas y tramas completamente alocadas, con puntos de giros inesperados y con personajes que nos enamoran o nos impresionan, quedando con la boca abierta y que nos dejan en completo shock. Como también existen animes muy extraños en donde diremos WTF y no tenemos idea de cómo sentirnos incómodos, intimidados, emocionados o perturbados. Yo soy Andrés Benítez y aquí te presento una pequeña recopilación de animes que te harán sentir WTF y que si eres valiente seguro correrás a ir a mirar uno de estos si aún no lo has visto. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video, deja tu pulgar arriba y de esta manera comenzamos aquí en Rincón Otaku. Estos son 5 animes WTF que tienes que ver. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde 29 dólares y descuentos a partir de 49 dólares. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comienzo con uno que ya creo que muchos conocen, se trata del anime escolar School Days. Un anime que me vendieron como una excelente comedia escolar con recuentos de vida que me iba a encantar. Dado que era una supuesta comedia para adultos, este anime es sin duda de esos que el final es todo menos lo que podrías imaginarte. Comenzando a ser un anime escolar romántico sobre una chica enamorada de un chico, típica trama escolar donde uno gusta del otro y bueno. Pero cada episodio se iba volviendo un tanto más oscuro y maduro. En donde empezamos a amar a ciertos personajes hasta iniciar a odiarlos por sus comportamientos, sus emociones egoístas y sobre todo por la malicia que termina envenenando los corazones de los tres protagonistas. Quienes terminan en un triángulo amoroso, al punto tan descabellado que el final deja el lado a más de uno. Con un desenlace tan impactante que el anime y su episodio final tuvo que ser prohibido en Japón y en China. Dado su alto contenido explícito, en donde la cordura y la estabilidad mental de los protagonistas como del espectador termina alterado en todos los sentidos. Tanto así que tu reacción será un WTF, ¿qué es lo que acabo de ver? Es lo primero que choca sobre nuestros pensamientos. No diré más nada sobre este anime pues no quiero hacerte spoiler, sobre todo para aquel que aún no lo ha visto. Bien, corre a mirar School Days si te llamó la atención y luego coméntame tus impresiones sobre ese final en la caja de comentarios. Luego de esta presentación vamos al siguiente anime igual de WTF, ¿qué es School Days? Pasamos ahora a un título que sin duda puedo decir que me dejó con un corto en mi cabeza. Muchos animes luchan por impresionar al público hoy en día. Es difícil crear un mundo y personajes significativos en tan poco tiempo. Pero Cromarty High School, de alguna manera, no solo logró hacer una construcción perfecta de sus personajes y el universo que se quería contar, sino que también mostró la mayor cantidad de locura posible en episodios de 12 minutos de duración cada uno. Basados en el manga del mismo nombre, el programa sigue a Takashima Kamiyama, mientras comienza su vida escolar en la infame Cromarty High School. Todos pensarán que es una escuela ordinaria como cualquier otra, pero sus estudiantes se salen del común denominador en donde no será nada aburrida. En donde sus compañeros de clases son sin duda las personas con personalidades y acciones más extrañas de todas. Desde compañeros de clases que comen lápices, un robot e incluso aparece Freddy Mercury. En serio, no estoy bromeando. En cuanto a la estética, la serie puede parecer un poco obsoleta para algunos, pero el arte anticuado y la falta de animación parecen solo agregar el encanto a esta serie. Cromarty es humor absurdo en su máxima expresión. Honestamente, nunca se sabe lo que sucederá después. ¿Tienes la garantía de reírte a carcajadas y pensar en lo que acaba de pasar? Es una mezcla extraña entre lo bizarro y perturbador y ese humor oscuro que de alguna forma hará sacarte una carcajada. Sin duda, un título WTF que no puedes dejar de mirar. Si ya viste Cromarty High School, coméntame qué te pareció en la caja de comentarios. Parece que cada año hay un nuevo anime de chicas mágicas oscuras por el que los espectadores deben agonizar, pero fue Magical Girl Rising Project lo que más nos sorprendió. Después de convertirse en una chica mágica, el sueño de Koyuki Himekawa de luchar contra el crimen mientras se ve muy linda se ha hecho realidad, pero desafortunadamente la ciudad en la que vive tiene demasiadas chicas mágicas y se enfrentan entre sí en un espantoso combate a muerte. Ahora el programa tiene sus problemas con... mmm... un poco de todo. Trama, arte, personajes, pero las brutales muertes de la serie nos dejaron atónitos. Al entrar en esto, no éramos ingenuos en el género del anime de juegos de muerte, pero definitivamente sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Pero esta serie tenía una forma de construir los personajes más dulces, personajes con los que podrías imaginarte siendo amigos en tu vida real, y luego cortarlos frente a nuestros propios ojos de la manera más brutal imaginable. Tantas escenas nos hicieron mirar nuestras pantallas con completo horror y empezar a gritar ¡What the fuck pasó aquí?! Así que corre a mirar Magical Gear Rising Project, si eres de corazón valiente. Si pensabas que el sistema civil de Psycho Pass era intenso, bienvenido al mundo de Shimoneta, también conocido como Shimonesca, por su excesivo nombre complicado y largo de pronunciar. Así que vamos a quedarnos con este título, Shimonesca. El anime ocurre en un Japón distópico, donde el gobierno obliga a los ciudadanos a usar pacificadores que monitorean el comportamiento de las personas día y noche, impidiéndoles incluso hacer una broma de esas oscuras y verdes. Ustedes entienden. Existe un grupo de personas que luchan contra este régimen dictatorial impuesto por el gobierno. Son conocidos como el grupo de calzoncillos S.O.X. o S.O.X. Un grupo que esparcen materiales lascivos por la ciudad. Ahora, con una premisa como esa, ¿puedes apostar a que el programa hace todo lo posible para que cada uno de sus dos episodios sea lo más absurdo posible? Y créeme, que el nivel de estupidez que logras ver rompe cualquier paradigma. Realmente no podemos decir todo lo que sucede porque no quiero crearte spoiler al respecto. Pero créenos, los límites ni siquiera son un concepto con esta serie animada. Agregue a esto quizás uno de los personajes más extraños que jamás hayamos visto. Y sí, así lucen en el anime. Con esto, ¿acaso hay algo más extraño y sin sentido? Estoy seguro que no durarás ni 10 minutos cuando ya estarás pegando gritos por el primer WTF dentro de este extraño y absurdo anime. Déjame saber en los comentarios si llegaste a ver Shimonesca y darnos tu opinión al respecto. Ahora sí, vamos con el siguiente. El siguiente título se titula Inuto Hasamiwa Tsukaiyu, también conocido como Dog Ancesture. Y su trama es la siguiente. Después de ser asesinado durante un robo que salió mal, el estudiante de secundaria Kazuhito Harumi se reencarna como un perro. Es adoptado por la hermosa Kirihime Natsuno. Pero su nueva vida es cualquier cosa, entre dulce y reconfortante. En un momento Natsuno está aterrorizando a su nuevo cachorro con tijeras y al siguiente declarando su verdadero y romántico amor por el perro. El espectáculo es una montaña rusa de momentos en los que levantan las cejas. Como no hay una trama general real, el programa tiene una rotación de nuevos géneros y mini historias. En un episodio vemos al dúo persiguiendo a un asesino en masa y al siguiente episodio se centra en salvar una librería a punto de cerrar. Ni siquiera comencemos a meternos en el elenco de personajes igualmente extraños. O los atuendos, o incluso... ¿Las cuerdas? El espectáculo es un verdadero paquete de rarezas. Así como el anime puede despertar una multitud de emociones, la frase WTF puede significar muchas cosas diferentes. Puedes llorar cuando una serie empeora y una vez que los personajes dulces se convierten en villanos de pesadillas o cuando te ríes de lo loco que se ha vuelto una broma. Son estos momentos WTF los que hacen que una serie sea verdaderamente memorable. En serio, algunos de estos no los olvidaremos tan pronto, sin importar cuánto querramos. Bien, hasta ahora dejemos el video por acá. Creo que ya fueron demasiados momentos extraños y no queremos seguir incomodando con tramas absurdas o decapitaciones. Ok, eso estuvo de más. Cuéntame, ¿qué anime te hizo sentir WTF? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Y así llegamos al final de este video. Está muy atento a los próximos videos del canal. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Canday, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán y Daniel Gil por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!